Que sí se cumplen los sueños, cuando uno los busca o cuando uno de verdad le echa ganas para eso. Carlos Gaitán, soy cocinero. Huitzuco, un lugar abierto, un pueblo muy bonito. Un lugar que los juguetes era ir a correr en el campo, ir a, no sé, corretear una lagartija. Donde podías ir a nadar a un río, podías ir de pesca, podías hacer mil cosas. Mi pueblo es muy común ver en temporada, por ejemplo, los humiles. Son unos insectos que hasta el día de hoy no puedo comerlos. Pero hay desde guajes, hay semillas de calabaza, enanches, cosas muy típicas del pueblo, ¿no? El queso de cincho, que de hecho los cortamos aquí a Chicago para cocinar con él, preparar alimentos. Hay mucho tipo de maíz, cacahuate, sandías, hostiones del río que casi nadie conoce. Huitzuco y la familia es un lugar muy, muy sagrado, ¿no? La mamá siempre cocinándonos. Crecí en un ambiente muy padrísimo donde había mucha unidad. Siempre ayudándole a mi mamá, todo lo que se tenía que hacer, los quehaceres. A mi papá también lo mismo, ¿no? Yo crecí con una familia muy bonita. Mi papá en aquel entonces manejaba un autobús de pasajeros del mismo pueblo, del pueblo a otros pueblos. Mi mamá, pues, se dedicaba mucho a la casa y a vender comida. Entonces, ahí donde nace yo creo que es mi interés por la comida. Todo lo que hace mi mamá está bueno. El pozole verde, las enchiladas, el lomo relleno, los frijoles. Yo, cuando era pequeño, yo quería ser el portero de los Pumas. Esa fue mi ilusión más grande, ser portero de los Pumas o ser un piloto aviador de guerra. Me vine al 1991. Tenía 20 años cuando me vine. Me vine con un primo hermano y cruzamos la frontera juntos. Cruzamos por Tijuana, una aventura muy loca. Pero era muy fácil en aquel entonces. No sufrimos nada. Nomás cruzamos un alambrado. Había una camioneta esperándonos al otro lado del alambrado. Nos subimos hasta Los Ángeles. Lo que dejé atrás fue la familia, ¿no? El hogar. Las costumbres de uno. El calor humano es lo que más te pega, ¿no? Yo creo que cuando te vienes, eso es lo que más te duele, ¿no? Que llegas a un país muy frío y la gente no tiene el interés que tienes tú. Es muy diferente. Entonces, es difícil. Es muy difícil vivir aquí en Estados Unidos. La gente piensa que uno viene y que trabaja y que ganas mucho dinero y que... Pero no se ve el costo de vivir, ¿no? La renta es carísimo aquí. Miles de dólares para pagar la renta al mes. Vas a comprar la despensa, te gastas 500 dólares para la semana y eso es limitado, ¿no? No, es una locura. Se batalla mucho. Llegué ganando, me acuerdo, en aquel entonces ganaba 300 dólares, creo, a la quincena. Y no, no alcanzaba para nada. Vivíamos varios en un cuarto, vivíamos varios en una casa, en un departamento. Y no me recuerdo cuántos éramos. Yo dormía en la sala. Yo creo que la idea de venirme a Estados Unidos es como a mejorar, ¿no? El tipo de vida. Sabía que era muy difícil quedarme en el pueblo y no había mucho que hacer. Entonces decidí emigrar y buscar cosas nuevas. Salí de mi pueblo con una idea de, sí, trabajar en las cocinas. Escuché mucho de las cocinas de Estados Unidos que eran muy diferentes. Y eso me, como que sí me gustaba mucho, ¿no? La idea de trabajar. Yo me imaginaba en un McDonald's. Me imaginaba como un manager algún día ya en un futuro muy arriba poder llegar a ese nivel, ¿no? Y esa era mi ilusión. Pues llegué y entré aquí al sueño americano en un Sheraton. Aquí en Chicago, un Sheraton de lavaplatos. Y a darle. Ahí estuvimos cuatro años. Desde que comencé de lavaplatos salí ya como cocinero, pero ya dominaba toda la cocina. Todo, todo. Llegaba a trabajar temprano a las 10 de la mañana. Salía más tarde. Se llegaba a aprender. Nunca llegaba a hacer solamente mi trabajo. Llegaba a darle con todo a todas las... A todo. Del Sheraton me pasó algo padre porque el chef Jeff Miller era mi... Era el jefe. Era el jefe ejecutivo. Llegó un día y me dijo, Gaitán, tenemos que hablar porque te tienes que ir de aquí. Y yo como, sí, sí, tenemos que buscarte algo nuevo. Dice, porque sería yo muy... Sería muy egoísta si te quedas conmigo porque yo ya te enseñé todo lo que sé. Pero tú tienes mucho, mucho, mucho interés en aprender mucho más. Y tienes mucho talento si es que vamos a buscar dónde puedes agarrar más conocimiento. Y le estoy muy agradecido por eso porque por eso fue que seguía avanzando. Entonces, nos fuimos al Union League Club de Chicago. Ahí estuve ocho años. Fue mi escuela para mí. Ahí aprendí a usar muchos ingredientes. Muchas técnicas. Entonces ya comienzo a tener esa inquietud de... Me gustaría abrir un restaurante propio. Cocina te absorbe, te quita todo. Es... Es muy difícil explicarlo porque... En la cocina la gente que viene a comer no te espera, no conoce de ti. Lo que ellos quieren es venir y verte. Quieren verte en la cocina, quieren verte en el restaurante. Porque vienen a comer tu comida pero les gusta verte. Entonces toda la gente si ves, te saluda. Se toma la foto. Es muy difícil. Yo creo que es uno de los peores trabajos que podemos tener. Tenemos que ser muy apasionados y no te quemas. Tienes que tener mucho sueño. Tienes que tener mucha hambre de... De echar para adelante a un grupo de jóvenes que vienen contigo. Mexique. Un lugar mágico. Súper mágico. Sí, me tuve la ayuda. La madre de mis hijos me ayudó bastante. Tuve 10 años exactamente con Mexique. Abrí en el 2008 y en el 2018. Comienzas como restaurante nuevo. Tomó no te quería venir. Abrí en el 2008. En el 2012 bajó mucho la economía. Entonces sufrimos mucho en ese entonces. Fue algo difícil. Fue algo muy duro. El poder llegar y que nada más llegaba nueve como sales a tu restaurante. Diez en una noche. Entonces sí. Sufrimos mucho. La última semana de noviembre se me acababan ya mis licencias. Ya estaba decidido a cerrarlo. O sea, decía, era muy difícil mantenerlo. Y no me alcanzaba el dinero para pagar las licencias. Sí, ya estaba pensando en qué iba a trabajar. Estaba pensando dejar las cocinas. Y dedicarme a otra cosa. No sabía qué. Pero Dios tenía otros planes para mí. Un día me caí de rodillas. Un día lunes le pedí a Dios que me ayudara. Se me hacía muy difícil poder perder Mexique. Al otro día me respondió Dios con una estrella Michelin. Me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Te estamos llamando porque te estamos siguiendo desde hace mucho tiempo. Y te has convertido en el primer mexicano, primer latino en ganar una estrella Michelin. Y lo festejé con mis chicos en la cocina. Ya había uno que sí sabía, obviamente, que era la estrella Michelin. No tenía idea. Y estábamos súper contentos. Sí, sí, muy contentos. Muy agradecido con Dios, ¿no? Que me haya dado un galardón tan grande, ¿no? Ser el primero, pues sí, tiene peso, no creas. Tiene un peso enorme porque pesa. Pesa la estrella. Cambia la vida. La estrella Michelin te cambia la vida. O sea, te vuelves, te conoce todo el mundo. Todo el mundo en el mundo te conoce. Donde quiera que vas, siempre hay alguien que te conoce, ¿no? No importa el país que vayas. Siempre la gente está pendiente o te sigue en las redes, ¿no? Sí, me han parado en Sudáfrica, en Catar, en Dubái, en Italia, en España. Siempre hay gente que te conoce. Siempre, siempre. He cocinado para gente muy famosa y gente muy importante, pero se te vuelve como algo muy ya una rutina, ¿no? Ya no te emocionas. Quise conocer más de México. Quise conocer mucho de México. Fue algo que necesitaba hacer, conocer más de mis raíces, viajar un poco más, conocer de la gastronomía. Y me ayudó muchísimo ahora para entender más abiertamente lo que es la gastronomía mexicana. Zucco, mira, es un lugar donde servimos la comida muy familiar. Es todo el centro. Las presentaciones no tienen que ser tan padrísimas, pero sí los sabores tienen que estar estupendos. Por eso es la razón que en tres meses hemos estado como en los primeros mejores restaurantes de la ciudad ya. Hemos ganado muchísimos premios en tres meses y ojalá y Dios quiera sigamos ganando. Zucco y Teos y Panango están diseñados por Nacho Cadena. Nacho Cadena, como todo mundo lo conocemos en México, es muy bueno para esto, ¿no? Trajimos de lo mejor de lo mejor y pues ya acabamos de ganar el primer premio como diseño, mejor diseño de la ciudad de Chicago. Este comal de aquí fue el primero que utilicé yo para curarlo y para hacer mis primeras tortillas. Entonces está totalmente curado por mis manos. El ambiente en la cocina, mira, es una de las cosas más difíciles es tener un buen equipo. Pero mis chicos aquí sueñan con venir y trabajar a mi lado y sobre todo se emocionan cuando están al lado conmigo, yo a su lado de ellos trabajando, porque son sus estaciones. Entonces yo de vez en cuando me meto a hacer su chambelán de cada uno, ¿no? Y enseñarles cómo se trabaja, porque a pesar, sigo todavía dentro de la cocina, sigo preparando, sigo cocinando y al final pues controlo yo la cocina desde afuera, ¿no? Todos son unos monstruos en la cocina. Todos tienen mucha ilusión y muchas ganas y vienen con todo. Este es Chuy. Chuy lleva conmigo tres meses y medio más o menos. Ahorita está encargado de la cocina. Smile, Lord, smile. Alan, de la escuela de Mexique. Y Luisín también, de la escuela de Mexique. El sobrino. Sobrino. ¿Cómo está? El sobrino, el guapo de la banda. Yo me considero más que un cocinero que un chale. Cocinero porque me encanta estar en la cocina, no me gusta tanto estar nada en lo administrativo. Me aburre, me duerme. Me gusta la cocina a mí. Y eso es lo que me motiva y eso es lo que me echa para arriba. Yo creo que no tanto que voy a buscar la estrella Michelin, creo que sí va a llegar. Creo que cuando cocinas bien y lo haces de corazón, todo eso llega. Para mí ser un chef latino, es una bendición. Es representar México, representar todos los latinoamericanos que tenemos aquí en Estados Unidos. Es una maravilla. Estar en el mapa entre los más importantes de los Estados Unidos como chef latino, pues también tiene un peso, ¿no? Hay que hacer las cosas bien. Los sueños siempre se cumplen. Siempre y cuando no tengamos miedo. El miedo es nuestro peor enemigo de la vida y lo que nos ata a no cumplir nuestros sueños.